Yolanda y Mariana han empezado el programa cosechando un montón de hortensias. Bien, pues yo he cogido la idea de esas hortensias y van a ser las protagonistas de la sección floral de hoy. Hortensias, las que estaban cosechando son estas, la hidranja macrophia, la hortensia que conocemos de siempre. Caracterizada por tener una gran inflorescencia con todas estas flores que suelen ser de color azul, morado, rojo, blancas también pueden ser. Cuando la flor empieza a madurar, empieza a coger estas tonalidades como más ocres, los pétalos se lignifican, se endurecen ligeramente y es el momento para cosecharlas, para secarlas. En Madrid en concreto, con el ambiente seco que tenéis, estas flores secan de maravilla. La humedad acaba eliminando el color a las hortensias. El ambiente seco viene de maravilla para secar. Vamos a dejar las hortensias macrophias, que son las que todos conocemos, y aquí en Decogarden tenemos novedades. Vamos a hablar y profundizar en las hidrángeas paniculatas, estas variedades de hortensias, que se les llama también hortensias de sol, porque pueden estar cultivadas a pleno sol. De hecho, si se cultivan a la sombra, no florecen. Hidrángea paniculata, esta variedad en concreto es candlelight. Se caracteriza por tener inflorescencias en forma de panícula, en cono. Al principio la flor es completamente blanca y aquí diferenciamos las flores fértiles, que son estas pequeñitas de aquí, y estas, que son las que tienen los pétalos más grandes, serían las flores estériles. Estas, al principio, estos pétalos de las flores estériles son completamente blancos y tiene como unos conos completamente blancos, y según van madurando, van dignificándose y van adquiriendo estas tonalidades rosáceas que son alucinantes. Fijaros qué maravilla, y madrileños, gente de la meseta, podéis cultivar esta planta siempre que le deis la suficiente agua que requiera, pero el sol lo va a aguantar de maravilla. Fijaros qué hermosura. No es la única variedad que tenemos en este jardín, y aquí, al fondo, vamos a descubrir otra que tiene unas inflorescencias también en forma de cono brutales, que es la hidranja paniculata lime light, luz de lima. La flor, al inicio, es un poco verdusca. Luego, todos estos pétalos, que serían los pétalos de las flores estériles, se ponen absolutamente blancos, con estas flores, con estos pedazos conos, que qué me dices, qué maravilla. Luego, del blanco, pasa a adquirir unas tonalidades del color este lima, verdes, que a mí este color me encanta, para adquirir estos tintes así, muy sutiles, muy sutiles, un poco rosáceos. Pero no es igual que la candlelight que hemos visto, sino es la otoñada, es más sutil y más apagada. El vigor de esta variedad es impresionante. Fijaros los tallos tan sanos y gruesos que desarrolla, y en la coronación de esos tallos, la inflorescencia. Aquí tenemos la pauta para la poda. Reduciremos todas las ramas finas y dejaremos estas largas y gruesas, cortadas a unas 5 o 6 yemas, para que de aquí salgan nuevos brotes muy vigorosos, capaces de sostener estas, estas hermosas inflorescencias de hortensia. Increíbles. Dios, cómo me gustan las hortensias. En el programa de hoy tenemos como protagonistas a las hortensias que les gusta el sol normalmente. La hortensia de toda la vida, sombra, donde mejor crecen en el norte de la península, porque llueve mucho y sobre todo las tierras son arcillosas, que es lo que le gusta a la hortensia, tierras que retengan la humedad. Sin embargo, las hortensias paniculata y granja paniculata necesitan sol para florecer, y pueden crecer en toda la península, siempre que les demos el agua que necesitan. Hemos analizado dos variedades, la hidranja paniculata lime light, luz de lima, lime light, y luego la hidranja paniculata candle light, luz de vela. Ahora vamos con la hidranja paniculata tardiva, es una fluorescencia que es la que más tarda en aparecer, y tiene un montón, la forma es igual que las otras, es como cónica la flor, y tiene unas poquitas flores fértiles, que serían estas que aparecen con este tinte ya otoñal, y luego donde estarían las cápsulas, estas verduzcas, es donde están las flores fértiles. Dentro de estas capsulitas podría haber semillas para obtener nuevas variedades. Pero aquí, en la hidranja paniculata tardiva, lo que predomina en el grupo de la fluorescencia son las flores fértiles. Las estériles son menos y anecdóticas en todo el perímetro del cono. Aquí podemos observar la diferencia entre la hidranja paniculata tardiva y hidranja paniculata candle light. Ya se ve que las flores estériles en la candle light son más abundantes y la coloración es más intensa, viracia al rojo, aunque en plena floración esos pétalos son absolutamente blancos. Y para finalizar, esta otra maravilla, que es hidranja paniculata little lime. Antes habíamos visto lime light, luz de lima, y esta es pequeña lima. La flor es muy parecida a la luz de lima que hemos visto antes, solo que mucho más pequeña, más compacta y casi, casi esférica. Aquí pierde casi esa característica cónica. La flor, al principio, tiene estos pétalos que tienen la tonalidad de verde lima, verde lima, luego son absolutamente blancos y luego con la otoñada adquieren estas tonalidades así como muy sutiles, rositas, bien elegantes. Bueno, espero que hayáis caído rendidos ante la belleza de estas hortensias y su rusticidad. Y ahora, en el siguiente bloque, os enseñaré a reproducirlas, a hacer esquejes, que es bien sencillo. Vamos a coger las ramas, en este caso menos vigorosas, de la parte de abajo, para esquejarlas. Vamos a esquejar las hortensias y os voy a decir cómo lo hago yo. Yo cojo una mezcla de tierra mineral, que es tierra del jardín, prácticamente al 50%, con un sustrato rico, un sustrato de calidad, a ser posible que lleve incorporado en su composición un potenciador del desarrollo de las raíces, del crecimiento radicular. Mezclamos la tierra mineral con la tierra orgánica, la tierra orgánica es el sustrato. Lo vamos a mezclar. ¿Por qué hago esta mezcla? El sustrato es bastante poroso, es muy ligero y no retiene tanto la humedad. La tierra mineral es pesada y retiene más la humedad. En el proceso inicial, aunque en todos los manuales dicen que los esquejes hay que hacerlos en el medio más aéreo posible y con menos encharcamiento de agua, yo tengo comprobado, o a mí por lo menos me funciona muy bien, que las hortensias, si las mezclo con tierra mineral y tierra orgánica, consigo un sustrato más compacto que retiene más la humedad y entonces esas primeras raíces, cuando empiecen a emerger, no se van a deshidratar si nos descuidásemos de regarlas. Bueno, a mí me funciona de maravilla esta mezcla y como a mí me funciona es lo que os cuento, aunque ya os digo que en los manuales dicen justo lo contrario. Vale, tenemos hecha la mezcla de sustrato, vamos a hacer un poquito de espacio y luego vamos a desarrollar el esqueje, vamos a hacer el esqueje. Tenemos aquí estas ramas y vamos a procurar coger siempre las ramas más vigorosas y las ramas del año. Bueno, aquí tendríamos esta rama de aquí que es del año anterior, entonces estas son las rotaciones de este año. Vamos a coger las ramas del año, vamos a quitar la cabeza de flor y vamos a asegurarnos que tenga uno, dos, tres nudos por lo menos. Este tendría hasta cinco nudos. Esto sería un esqueje, quitar la cabeza y quedarnos solo con la rama del año. En este caso es un poquito temprano, yo lo suelo hacer normalmente los esquejes de las hortensias cuando empiezan a hinchar la yema nueva. Es decir, esa yema que está entre la intersección del tallo y la hoja, cuando se ve que se empieza a hinchar, que puede ser hacia finales de enero o mediados de febrero, entonces es cuando suelo hacer los esquejes. Pero ya que estábamos hablando de hortensias, no se puede acabar este consejo de jardinería sin esquejar las hortensias, que la verdad son súper, súper fáciles, se enraizan enseguida. Luego lo que tendríamos que hacer es simplemente en la base, untar esa base, ese corte que hemos hecho, con un poquito de hormona de enraizamiento. Las hormonas van a favorecer que en el punto de corte la planta empiece a desarrollar un callo y de ahí empiecen a emerger las nuevas raíces que garantizarán la supervivencia de esta reproducción vegetativa, porque de lo que salga de este esqueje, lo que obtendremos será exactamente igual que la planta madre. Esto sería como los clones, la oveja Dolly, pues en el mundo vegetal lo hacemos desde hace años, que es reproducir, mediante acodo, mediante esqueje, una planta. Y la reproducimos a la exactitud. Y ya veis, esto lo dejo en un lugar absolutamente sombrío, que no le dé nunca el sol. Aquí como llueve me suelo despreocupar además del riego. Y cuando veo que empiezan a salir de estas yemas nuevos brotes, y estos brotes empiezan a desarrollar, es cuando digo, si aquí hay desarrollo, abajo hay raíz. Repico todos estos esquejes, cada brotecito con su raíz y sus nuevas hojitas, a un tiesto individual. Y de esa forma, pues tengo plantas para ir colonizando mi intenso y extenso jardín, que tengo metros y metros y metros. Y de esta forma, pues elijo yo cuáles van a ser las plantitas que van a colonizar el jardín en el futuro. Plantitas que las reproduzco desde el inicio, de esta forma tan sencilla. Y viva las hortensias, y sobre todo estas paniculatas, que son una maravilla. Y las podéis cultivar en toda la península, si les dais agua, porque el sol lo requieren a la sombra, no florecería nunca. Viva las paniculatas, viva las hortensias paniculatas. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal. Y no te olvides de darle a la campanita y compartirlo.